¡Cautiva! ¡Conquista! Con su voz, su canto y sentimiento En todo el Perú ¡Dulce Alondra! Y sus titulares del requinto Y esta bonita canción Para todos los solteritos Que dice así Soy soltero y hago lo que quiero ¡Solterita bonita! Sin compromiso ¡Se nota, se nota! Soy soltera, hago lo que quiero Que hay mi boca que hable la gente Soy soltera, hago lo que quiero Que hay mi boca que diga la gente Me voy por aquí, me voy por allá Así yo paso mi vida Me voy a bailar, me voy a gozar Solterita enamorada Me voy por aquí, me voy por allá Así yo paso mi vida Me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por allá Así yo paso mi vida ¡Las morales giran! ¿Dónde están las solteritas? ¡Arriba los rasos! ¡Y los solteros! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los rasos! ¡Claro! ¡Salud, salud! Y brindemos Ahora Dulce Alondra Para la gente bonita de Tlaxamarca Los amigos de Guamachuco, La Libertad Trujillo La gente del Chao, Pimu Chimbote Duarte y Casma En todo el Perú Dulce Alondra Soy soltera, hago lo que quiero Que no importa que hable la gente Soy soltera, hago lo que quiero Que no importa que diga la gente Me voy por aquí, me voy por allá Así ya paso mi vida Me voy a bailar, me voy a gozar Solterita, enamorada Me voy por aquí, me voy por allá Así ya paso mi vida Me voy a bailar, me voy a gozar Solterita, enamorada La vida es para gozar Tenemos que aprovechar Si no lo gozas ahora Nunca lo gozarás La vida es para gozar Tenemos que aprovechar Si no lo gozarás Si no lo gozas ahora Nunca lo gozarás Los amigos de Ayacucho Gracias a la gente linda de Chuchu, Sargua Cancayos y Micho Allá vamos Con Dulce Alondra Y es el respaldo profesional Así, así, para vida Eso, qué bonito Es el estilo de Dulce Alondra Unita más Eso, 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 sí Y con ganas, con ganas, con ganas Siempre con producciones al azar Lomax Internacional Eso, qué bonito El pasito, pasito Mopitito, Mopitito, Mopitito Sigue, sigue Dulce Alondra Haciendo bailar Haciendo gozar Haciendo cherear